Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy inauguramos nueva sección y de qué va a tratar esta sección. Va a tratar de poner a prueba productos frecuentemente usados en el fitness. Raro el tito pico dando por culo al sector fitness, como ven villano fitness que soy. Vamos a ir a la página oficial de una marca de suplementos, nos vamos a meter en un producto en concreto y vamos a ver y analizar su etiqueta. En realidad, estos productos que vamos a poner a prueba tienen sustancias que son frecuentemente usadas en los productos del supermercado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el doble rasero que veo en la gente. Se les llena la boca enseguida de los productos del supermercado comida chatarra, comida basura, vaya mierda de comida. Y seguramente no les falte razón. El problema es que cuando un producto con similares sustancias se asocia al sector fitness, se asocia a una marca de suplementos, se asocia a algún influencer que te vende la vida como la vida más saludable del mundo, cuando se hace esa asociación ya se cree que esos productos sí son saludables, cuando en realidad llevan la misma mierda que los productos del supermercado. Pero se les llena la boca de los productos del supermercado, vaya dieta, vaya comida chatarra, yo a mis tortitas le echo este sirope, le echo esta mierda y soy fitness y soy saludable. Porque tengo esa asociación positiva. Mucho más lejos de la realidad. En realidad me da igual las sustancias que llevan estos productos. ¿Por qué? Porque tengo la fe, la esperanza de que en esas cantidades no va a repercutir negativamente en mi salud mientras no abuses de ese producto, tanto los fitness como los productos del supermercado. Lo único que me jode es ese doble rasero. Entonces, como ya sabéis como soy, soy un toca pelotas, vamos a poner a prueba estos productos y vamos a ver si se pueden llenar estos influencers, se pueden llenar la boca de ir de saludables cuando están abusando o tomando con frecuencia productos con sustancias químicas que si lo hiciesen de unos productos del supermercado, la gente se les tiraría el cuello y les diría ¡Uy, uy, uy, uy! ¿De vida saludable nada? Pero claro, yo soy fitness, yo soy saludable. Bueno, chicos, estamos en la página oficial de Procis, ¿vale? Y el producto analizado hoy, el que va a debutar en esta sección, sirope de chocolate cero, ¿vale? Cero calorías, muy bien. Algo dulce con cero calorías, así a priori ideal, ¿no? Vale, cuando algo mantiene sabor y no aporta calorías y está rico, malo. Bueno, no malo, sino es por algo, ¿no? Bueno, nadie da duros por pesetas, ¿no? Pues tened bien seguro que si algo está rico, mantiene sabor y no tiene calorías, es por algo. Eso, claro no, clarinete. Me encanta, ¿no? El eslogan, ¿eh? Ya empezamos con adulaciones de las que me toca las narices, ¿vale? Porque yo muchas veces cuando cargo contra las marcas de suplementos, a mí los productos muchas veces soy partidario de usarlos o no me parecen mal ciertos productos, no todos, algunos me parecen innecesarios irrelevantes, pero lo que no me gusta es esa excesiva adulación, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Necesitas un toque dulce en tu vida, ¿vale? Esto es dulce, ¿bien? ¿Vale? A costa de los químicos que llevas, dulce. Con cero chocolate, tal, 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 ya no necesitas controlarte, ¿vale? Haciendo ilusión de que como no tiene calorías ya no hace falta controlarte, ¿bien? Si no te controlas teniendo esas sustancias, algunas de toxicidad media y otras de toxicidad alta, si no te controlas puedes tener algún problemilla, ¿vale? Entonces, si necesitas controlarte porque esto obviamente no es un producto que yo considere saludable, ¿vale? Bien, para disfrutar de tus deliciosos caprichos, ¿vale? Sí, y hacerte la futito para Instagram con las tortitas y el botecito y ahí, el postureo que nos gusta a todos. Vale, chicos, estamos con los ingredientes. Solo voy a hablar de las sustancias que considero relevantes, que sí pueden considerarse perjudiciales en cierto modo, ¿vale? En cierto modo, al igual que las ciertas sustancias que están en los productos del supermercado, ¿vale? Las sustancias que no mencione es porque obviamente o se mantienen neutrales o tienen que ser una sobredosis bestial e ilógica para que te genere algún tipo de problemas, ¿vale? Entonces, solo voy a mencionar las más destacadas, ¿vale? Vamos a ir directamente al turrón, porque he hecho un poco de investigación previa y vamos a ir directamente a las más relevantes. Carbosimetilcelulosa. Esto es como un trabalenguas, ¿eh? Carbosimetilcelulosa sódica. ¿Qué cojones es eso, no? También llamada E466. Descripción. Estabilizante, sintético y espesante. Se obtiene por tratamiento con ácidos minerales, de alfa, celulosa, esta híbrida, tal, 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 tal. Estas fibras provienen en alto porcentaje del algodón. Vamos a ver en qué productos se usa con frecuencia, ¿no? Para que veáis la asociación que vamos a hacer de estos productos fitness con un montón de productos que se consideran comida chatarra. Se emplean salsas, bebidas de soja, leches, natas, cremas, batidos, zumos, jugos, flanes, helados, sorbetes, bollería, bollería, eh, bollería, bollería, eh, la bollería. No estamos siempre quejándonos de la mierda que lleva la bollería. Aparte, olvidaos en este vídeo de las calorías, ¿vale? Si no, estamos hablando un poco de salud, entre comillas. No nos quejamos siempre, se nos llena la boca de, la bollería, bollería, tío, ¿cómo come su bollería? No, pero el sirope este sí, eh. Vale, veis por dónde van los tiros de este vídeo, ¿no? ¿Cuál es la intención, no? Ese doble rasero, esa tontería. Que ya sabéis que a mí me gusta ir directamente a por la tontería, ya sabéis. Canadería, frituras, salchichas, productos para hornear, queso rallado en polvo, queso para untar, harina, chicles y todo, plástico, venga, vamos, ahí. Contiene la etiqueta 50, ta, 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 suplementos para deportistas y algunos medicamentos, algunos medicamentos de farmacia como estipiente. Peligro por toxicidad, media, no baja, media. Informes contradictorios, la celulosa no es digerible para el ser humano, pero puede ser fermentada en el intestino grueso y el colon en forma de fibra. Sin embargo, el efecto a largo plazo sobre el consumo habitual de fibra añadida de forma artificial en los alimentos aún no se ha estudiado en personas y por el momento se desconoce. Tramelo amónico. Vamos a ver qué es esto. También llamado E150C. Descripción. Colorante, ¿vale? Es un colorante. Simplemente para darle color, ¿vale? Yo sobre los colorantes tengo una opinión bastante dura. Me parece que es lo más estúpido que puede haber. Simplemente por alegrarte la vista, porque te entre un producto por la vista, meterle un sintético me parece sin más. Pero bueno, ya sabemos. La superficialidad que nos envuelve a todas las personas en el inconsciente. De colorante natural o sintético, es de color marrón oscuro y su sabor es algo amargo. Se obtiene por la caramelización con reactivos de azúcares como el jarabe de glucosa, fructuoso, tatatatatata... Bueno, va. Se emplea en cervezas, bebidas energéticas, productos de cereales, salsas y pastelería. Uy, los pasteles, ¿eh? Pasteles no es muy sano, ¿eh? En grandes... Bueno, peligro por toxicidad media. Segundo producto... Con la toxicidad media. Vamos bien, ¿eh? Vamos pa' bingo. En grandes dosis puede provocar problemas intestinales y disminuir la absorción de vitamina B6. Existe controversia en los armónicos, tatatatata, ya que en pruebas con animales de laboratorio, la molécula química de 4, titatatata, produjo casos de cáncer. Por lo que se cree que a largo plazo podrían ser cancerígenos. Algunos lugares como el estado de California, en USA, han decidido indicar en sus etiquetas este ingrediente como posible cancerígeno. Vale, segunda sustancia que vemos, toxicidad media y posiblemente cancerígena. Va bien la cosa, ¿no? Va bien el sirope este. Glucósidos de Steviol, también llamado E960. Vamos a ver qué es esto. Edulcorante natural bajo en calorías. Vale, este sí que es importante. En cierto modo, esto no es un colorante porque esto es lo que le va a dar el toque dulce, ¿vale? Es el edulcorante. Esto es lo más importante en sí de este producto porque es la esencia en sí. Para que esté rico y bajo en calorías, dependen muchísimo de este edulcorante natural bajo en calorías. Se obtiene por extracción de los azúcares de la planta Stevia, tal, tal, tal. Es hasta 300 veces más dulce que el azúcar común y por ello se suele combinar con el edulcorante, tal, tal, tal. Se utiliza como alternativa de azúcar porque es apto para personas diabéticas y no puede hacer caries en los dientes. Bueno, algunas cosas buenas también tienen. Tampoco vamos a ningunearlas, ¿no? Usos del aditivo. Se emplean chicles, refrescos, gaseosas, bebidas energéticas, chicles y refrescos, ¿eh? Eso no es fitness, ¿eh? Vale. Eh, panadería, pastelería, productos para diabéticos. Peligro por toxicidad media. Vale, el peligro por toxicidad yo quiero entender que es cuando es una sobredosis. Una sobredosis de este producto pues tiene una toxicidad media, ¿vale? O sea que no quiero asustar tampoco a la gente ni dar una información incorrecta, ¿vale? Informes contradictorios. Algunos estudios indican que podría tener efectos negativos a largo plazo. Otros estudios indican que solamente se producen estos efectos negativos en dosis muy elevadas. Sí, eso pasa con todo. Y que en anteriores estudios están dirigidos por productoras, edulcorantes químicos y empresas azucareras que tratan de dañar la imagen de la stevia. Esto me recuerda un poco a la mala fama que se da la leche de vaca, ¿no? Y que parece que está la leche de soja detrás, ¿no? Como que hay una guerra fría, ¿no? Ha probado en Japón desde 1970, prohibido en la mayoría de países hasta que... Bueno, vale. Toxicidad media. Llevamos tres sustancias de toxicidad media. Tres. Vamos pa bingo, ¿eh? Acuerdas que vamos pa bingo. O sea, si me conocéis, la más gorda va a ser la última, obviamente. Que esto yo lo tengo más o menos ya jipeado. Y vamos a acabar con benzoato de sodio. También llamado E211. Es un conservante sintético. Se obtiene de manera industrial por reacción de hidróxido de sodio. Vale. Se utiliza para prevenir levaduras, bacterias y algunos tipos de hongos. Usos del aditivo. Se emplean refrescos, gaseosas, tónicas, sodas, bebidas energéticas, zumos, jugos, cervezas en alcohol, licores, vinos, mayonesas. Mayonesa no es fitness, ¿no? Vale. Kepsu no es fitness, ¿no? Vale. Salsas picantes, margarinas, mermeladas, membrillos, polos, pa. Comida que todo el mundo diría que comida más mala, ¿no? Chatarra, ¿no? O sea, se llena la boca la gente, ¿no? Enseguida de, uff, qué mierda de comida, ¿no? Uff, la salud, uff. Pastelería otra vez. Comidas precocinadas. Comidas precocinadas. O sea, una persona fitness jamás comería comida precocinada. No puede. ¿Por qué es fitness? No puede. Pues, ojo, que llevan esta misma mierda, ¿eh? Tortillas de patatas, capachos, aceitunas, tatalatas, de margen de conservas en pescado. Conservas también. Las conservas, bruf. La mierda que llevan las conservas, ¿no? Para conservarse, ¿no? También se utilizan algunas marcas de ibuprofeno, ¿no? O sea, muchas de estas sustancias también son usadas en medicamentos, ¿eh? Los medicamentos en sí, sí, aunque tengan buen fin, no son sustancias saludables, ¿vale? Aunque tengan buen fin, ¿vale? Tienen también efectos secundarios, medicamentos, ¿vale? Bien. Para pasta de dientes, enjuabes bucales y jarabes para la tos. Pero bueno, bueno, bueno. Qué variedad, ¿no? Qué polivalente son estas sustancias. Pues vamos a ir a peligro por toxicidad. A ver qué nos sale. Peligro por toxicidad. Alta. En rojo. Bien. Lo más gordo para el final, ¿eh? ¿Qué os parece? Muy bien. Vamos a leer. En dosis bajas puede producir asma, urticaria y reacciones alérgicas. En dosis bajas. En dosis bajas, ¿eh? En personas con alergia al ácido salicílico puede provocar intolerancia. En grandes dosis, mezclado con ácido ascórbico, etc. Puede formar benzeno un... Vale. Puede formar benzeno un hidrocarburo cancerígeno. Si se mezcla con sulfitos o con algunos colorantes artificiales, se puede provocar hiperactividad y otros problemas neurológicos. Su acumulación en el organismo podría favorecer a largo plazo la aparición de tumores. ¿Vale? ¿Vale? Para la salud o han sustituido este conservante por otros menos dañinos. ¿Vale? Pues esto lo tiene el producto ese fitness, ¿vale? Para esos influencer fitness que lo echáis en las tortitas y vais mostrando vuestra vida saludable porque tenéis tabletas abdominales. Mirad bien el concepto de salud y que no se os llene la boca tan rápido. Sed un poquito más transparente, ¿vale? Influencer fitness. Que a mí no me parece mal que se tomen estos productos porque vuelvo a repetir. Esta mierda la lleva la mierda del supermercado. Lo que me toca a las narices es que vais con el pecho álgido, ¿no? El pecho arriba y vais enseñando. O con una especie de superioridad alimentaria, alimenticia. No sé cómo decirlo, ¿eh? De que coméis mejor que el resto de las personas. Cuando en realidad estáis metiendo estos tóxicos también. ¡Ay! Bueno, y con la marca, ningún problema. Ningún problema porque en realidad ellos lo ponen en el etiquetado, ¿no? Son transparentes con los ingredientes que lleva ese producto, ¿no? Como mucho un poquito de crítica lo que viene a ser en la adulación en cuanto a la publicidad del producto. Pero si son transparentes con las sustancias que lleva el producto, luego tú en consecuencia sabes que lleva, sabes lo que produce y en consecuencia pues lo tomas o no lo tomas. El mensaje del vídeo se centra en que muchas veces las sustancias que tienen estos productos no difieren mucho de las sustancias que tienen algunos productos de supermercado que se consideran no saludables. ¿No te va a pasar nada por tomarlos? Lo sé, no soy tan radical, pero aquí se dicen las cosas claras y punto. Mensaje para los influencer fitness que hacen apología de un estilo de vida saludable y luego toman estos productos con mucha frecuencia y les dan mucha publicidad. Pues que sepáis que eso es un poco incoherente, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!